¿Tini Stousel copió el video de Ariana Grande? Durante San Valentín, la cantante argentina estrenó el videoclip Cupido, como adelanto de su nuevo álbum, que tendrá el mismo nombre de la canción y será lanzado este viernes. Sin embargo, muchos usuarios no tardaron en señalar en redes sociales el increíble parecido del videoclip de Tini con el de In My Head de la cantante estadounidense Ariana Grande. Míralo tú mismo. Además, hubo quienes encontraron una curiosa similitud entre un fragmento de la melodía de Cupido y uno de la canción Yo te quiero dar de la agrupación argentina Mosca Zetze. Escúchalo ahora mismo. Hasta el momento, Tini no ha respondido a los comentarios y se ha mostrado feliz por su nuevo lanzamiento. Cuéntanos si crees que se trata de una coincidencia, una inspiración o un plagio.